Muy bien amigos, ahorita voy a proceder a retirar un ovisaco, pero lo que estoy viendo es que otra tarántula ya está poniendo huevo también, por ejemplo este de aquí, no se alcanza a ver muy claro por la cantidad de seda y la humedad condensada, pero ya está realizando una cama de seda adecuada para poder realizar la puesta del ovisaco, ahora para que las tarántulas puedan poner el ovisaco, que es lo que hacen, se le llama ovisaco porque es un saco de huevos, en el cual pues tenemos una capa de bastante seda en la cual ellos hacen la oviposición, en esa pequeña camita de seda que se alcanza a ver ahí, ellos ponen todo el caldo que sale por la apertura del epigastro y una vez depositado con sus apéndices, le empiezan a cerrar hacia el centro, por eso se le da pues una forma de saco o parece un huevo, en el cual pues van a estar la parte interna, los links que pues con el tiempo se van a desarrollar. La verdad este momento es muy peculiar, muy importante, de hecho tengo que etiquetar, pues nos va a dar la fecha en la cual pues ya se realiza la puesta y de ahí aparte el tiempo que pues se le va a dejar la cantidad de crías para que se desarrollen de buena manera. Y es esta de aquí, sale, y ahorita la vamos a ver y vamos a ver también lo que es un ovisaco, un ovisaco infértil. Muy bien, para esta parte ya vamos a hacer la remoción del ovisaco, este ejemplar tenía más ya de 20 días de tener este ovisaco, ya se los había comentado con anterioridad, más o menos el tiempo de desarrollo en promedio es de entre 20 y 30 días de los embriones de tarántulas, esto no es una como pues generalidad, ya lo había revisado en una publicación y bueno, no aplica con todas las especies, hay algunas que pueden tardar más tiempo en desarrollarse que otras, pero en general pues básicamente es lo mismo, sale. Aquí normalmente las tarántulas siempre cuidan el ovisaco, siempre lo tienen vigilando y todo, entonces es una parte medio complicada para poderlo retirar. Como pueden ver el sustrato está muy húmedo de un lado y muy seco del otro, porque en este caso la placa térmica estaba al fondo del lado derecho donde pueden ver la tapa de garrafón ya volteada, la tarántula pues básicamente lo volteó, lo enterró para evitar que hubiese tanta humedad dentro del encierro y ella podía de hecho modificar todo dentro del mismo encierro para poder poner su ovisaco tanto del lado más húmedo como de la parte más seca, eso realmente el ejemplar ya lo hace a criterio propio, porque si pueden elegir con base en las necesidades, la temperatura, la humedad, en qué parte de su madriguera o en este caso de la caja plástica, del topper, del encierro, de la pecera, ¿dónde mantenerlo? Ok, bueno, para considerar la puesta del ovisaco de muchas especies es necesario mencionar que necesitamos los parámetros en los cuales ellos se desarrollan, por ejemplo el ciclo circadiano que llega a existir en algunas partes del continente o del país o incluso del hábitat en el cual se desarrollan, ya que algunos tienen hábitats muy específicos en los cuales vamos a encontrar parámetros todavía más específicos durante alguna temporada del año o durante cierto tiempo en el día entonces bueno, esta especie es de Veracruz, por lo tanto hay zonas muy húmedas, zonas relativamente secas y temperaturas muy altas y también temperaturas muy bajas durante el año este género normalmente tiende a acabar bastante, pero pues al estar en cautiverio nosotros no lo tenemos con tanto sustrato para poderlo vigilar y ver las condiciones en las cuales está, pero eso no significa que no pueda cumplir su ciclo biológico de manera relativamente normal ok, todo el encierro es básicamente su madriguera y bueno, realmente la reproducción de especímenes es relativamente sencilla siempre y cuando se tengan las condiciones adecuadas y se sepa los requerimientos de la especie para el hábitat en el cual se van a desenvolver de hecho ahorita les voy a mostrar como una tarántulita pues puso un obisaco infértil pero el ejemplar está en buenas condiciones en este caso por ejemplo ahorita la remoción del obisaco la hice después de esta grabación porque la misma tarántula dejó el saco ok, por ejemplo aquí la mezcla que usé para mantenerla fue de pitmos con perlita al 15% pitmos 85, perlita al 15% a mucha gente no le gusta, a mi la verdad me ha funcionado bastante y bueno aquí se los demuestro con esta parte de reproducción y ahorita vamos a ver el ejemplar que no que no, no tuvo un obisaco fértil en este caso a muchos tal vez les vaya como a causar conflicto porque es una caribena versicolor bueno esta tarántula muchos la consideran como una especie difícil cuando realmente no es tan complicada simplemente se requiere tener los parámetros adecuados para que el ejemplar se desarrolle sin ningún inconveniente en este caso el ejemplar lo tenía en un mueble el cual estaba expuesto a pues un ciclo circadiano o bueno cantidad de luz al día pues relativamente normal por ejemplo sería como de unas 10-12 horas este ejemplar de hecho le daba la luz desde las 6-7 de la mañana que empezaba a salir el sol y empezaba a perderse como hasta las 7-8 de la noche que fue más o menos de 12 horas en promedio la temperatura también fue bastante fluctuante ya que pues este ejemplar se mantenía en ese mueble donde la temperatura podía variar durante la noche, tarde y no hubo ningún inconveniente lo único que se hizo con este espécimen fue mantenerlo bien, alimentarlo bien y el terraria con el que está realmente es muy sencillo algunos pensarán que es coreldad animal, que está mal pero pues el ejemplar tiene los requerimientos básicos está en buenas condiciones, se alimentó de manera correcta empezó a tejer a su gusto, a su modo y bueno ya algunos criadores de tarántulas en Europa lo han mencionado donde las tarántulas realmente no requieren tanto espacio a pesar de ser artrópodos que se desplazan relativamente grandes distancias cuando son machos maduros normalmente muchos especímenes juveniles o subadultos no lo tienden a hacer a menos de que sea necesario por pérdida de su madriguera o porque algún depredador pues la destruyó o hubo alguna pelea alguna situación que hizo que tuvieran que cambiar de sitio en este caso pues la tarántula está bastante bien en su túnel ahí puso el lobisaco yo la verdad pensé que iba a mudar pero bueno hizo la apuesta y la verdad es que es bastante bonita muchos piensan que es complicado y difícil y no realmente es una tarántula que requiere un cuidado entre seco y húmedo ni muy húmedo ni muy tropical pero tampoco tan desértico esta tarántula se desarrolla bastante bien hay gente que pues piensa que es muy complicada y realmente no es muy sencilla ni siquiera la tapé no hubo obscuridad total para que hiciera la apuesta y el ejemplar se dio así sin ningún inconveniente de hecho incluso ya el movimiento que hay en el bote el exponer las ruidas, vibraciones normalmente haría que un espécimen se comiera su lobisaco y en este caso lo sigue teniendo incluso tiempo después de realizar esta grabación el lobisaco ahí sigue entonces no va a ser fértil pero bueno al menos es bonito verla con su saquito ver como lo cuida e incluso pueden alimentar sin ningún inconveniente si ya sabemos que no va a ser fértil se lo va a terminar comiendo o el saco se va a terminar pudriendo pasando ya los 30-40 días entonces bueno solamente se los quería mostrar la verdad es que esta especie me gusta muchísimo es una especie muy bonita y bueno esa era la situación hay personas que menosprecian a otros por la cuestión de la reproducción si ustedes quieren empezar en la reproducción de tarántulas no es tan complicado y tampoco se acomplejen tanto por el sacar una u otra especie no hay especies fáciles no hay especies difíciles simplemente hay que cuidar ciertos parámetros o rangos específicos para que haya pues una apuesta o un apareamiento exitoso o un desarrollo completo de los embriones o en este caso de las crías ya que también es un proceso en el cual se pueden llegar a morir si no tienen las condiciones ideales por eso es muy importante investigar preguntar o en el caso de que no tengan información pues ser pioneros en el área y pues irla desarrollando con base en su experiencia por ejemplo aquí lo pueden ver es un ejemplar ni siquiera es muy grande yo creo que llega a los 10-12 centímetros máximo está muy chiquita y se la apuesta sin ningún inconveniente y lo ha cuidado bastante bien entonces yo espero que pues en el caso de que haya próximos ovisacos de este ejemplar los cuide sin ningún problema y se denle a la especie sin mayor inconveniente la verdad es que es bastante bonita y ya vieron el encierro no es nada del otro mundo es un bote de galón plástico no soy el único que lo utiliza y bueno vean el tamaño en comparación con las pinzas se pueden dar una idea la verdad un ejemplar bastante bastante interesante aquí el ejemplar se descubrió tantito y se lo pude remover vamos a ver como están estas pequeñas sale y se los muestro la verdad es que este bisaco en general de esta especie pues es una fonopelma que no está descrita sale a mi me interesa mucho porque es una especie nacional que realmente se extrae muchísimo de su hábitat y la reproducción en cautiverio es pues muy escasa ya que pues a muchos criadores realmente no les interesa tanto esta reproducción de esta especie e incluso conseguir el pie de cría pues no es tan viable de hecho soy la única persona en México que tiene esta especie de manera legal reproducida en cautiverio dentro de un PIMS entonces eso a mi la verdad pues me gustó mucho que es una de las finalidades una de las metas con las cuales yo empecé este proyecto de reproducción y la verdad es que si yo no creyera en esto que estoy haciendo pues no valdría absolutamente nada y a mi me super encantan las tarántulas son muy diversas son muy hermosas son muy peculiares y la verdad son un grupo taxonómico muy increíble para mi aquí por ejemplo ya podemos ver las tarantulitas con apéndices ok y bueno porque a mi me interesa mucho este mercado de esta especie es algo restringido pero pues para mi es muy importante porque por ejemplo es una especie muy cotizada en Estados Unidos en Canadá en Europa en Asia y la verdad es que yo no realizo exportaciones pero tengo amigos que si las realizan entonces a veces estos ejemplares llegan a otros países las primeras que reproduje en 2016 2017 bueno se mandaron de manera legal con una UMA que hizo una exportación y de hecho estuvieron en Alemania en Marbach o Marbach no recuerdo bien pero si en ese lugar estuvieron en venta de manera legal desde mi PIMS desde estas instalaciones que han visto a lo largo de los videos ejemplares llegaron de manera legal a otro país pues para ser comercializadas de manera legal siendo los primeros mexicanos que llevamos estos especímenes a otros continentes con toda su documentación reglamentada y la verdad es que pues es un orgullo para nosotros poder seguir trabajando de esta manera y es lo que nos pues también llena el día con día para poder seguir haciendo más ahora la parte de la venta si estos ejemplares también se venden de manera legal aquí en México se les entrega su nota conforme al artículo 51 del origen de la debida silvestre y bueno estos especímenes se comercializan en un mercado pues relativamente restringido ya que los artrópodos todavía no tienen un gran auge en comparación con otros grupos taxonómicos como los son reptiles pero eso no quiere decir que son un grupo que pues no tiene importancia entonces por eso hay personas que trabajamos pues para hacer que este mercado crezca y aquí por ejemplo ya pueden ver estos links ya están desarrollados ya tienen sus apéndices ya están completitos ya les faltan unos pocos días o semanas para pues estar completos y próximamente pues salir a a venta de manera legal muy bien así como vieron ese ejemplar adulto que fue al que le quitamos el obisaco bueno estos links pueden tardar entre unos 3 a 5 años que fue el tiempo que yo me tardé en llegar los últimos links a esta etapa de reproducción y es relativamente rápido lento dependiendo de las condiciones que los tengas la alimentación y algunos otros parámetros que quieras manejar pues en cautiverio muy bien a este punto pues ya hice unos pequeños cortes utilizo por ejemplo estas tijeritas que son las que compran en telas parisina aquí en México que es una tienda donde venden pues cosas para corte de tela y todo eso la verdad es que son bastante útiles tienen un corte muy preciso son las que yo utilizo vale son esas puntas de bueno tijeras de pinzas de relojero o pues de entomólogo en este caso pues son de relojero la verdad las de entomólogo me las robaron hace mucho tiempo entonces funcionan bien porque son de punta fina entonces bueno son las herramientas que utilizo en este caso pues ya se alcanzan a ver aquí todos los esquites los links entonces ya solamente les falta pues mantener la temperatura la humedad y dejarlas ahí durante aproximadamente una semana poquito más poquito menos y pues irlas revisando sale con base en los parámetros que va teniendo pues ya este me voy dando cuenta que es lo que necesita si le falta más humedad si me estoy pasando o a ver qué sale bueno pero de igual forma pues ya lo estarán viendo en la página tanto en Facebook como en Instagram las actualizaciones que voy haciendo respecto a estas pequeñitas este y bueno espero que les haya gustado y nos estamos viendo en otro video